Practiquemos yoga. Hola, bienvenidos a la primer clase de yoga para niños en Espacio Yoga Moreno. Hoy aprenderemos a saludarnos. Hola, Maestro Simón. Quería saber cómo nos saludamos en las clases de yoga. Hola, Julieta. Juntamos las manos palma con palma y decimos Namasté. ¿Y qué significa? Es un saludo de bienvenida y despedida, dicho en sánscrito, que es el idioma clásico de la India. Su significado espiritual es mi alma honra tu alma. Colocamos las palmas juntas a la altura del pecho y normalmente se acompaña con una inclinación ligera de la cabeza. El colocar las manos juntas en yoga lo llamamos Anjali Mudra. ¡Me encanta! Namasté, Maestro Simón. Namasté, Julieta. Repasemos. Para saludar junto a mis manos y digo Namasté. Ahora lo haces tú. Acerco las manos, pongo calma con palma, digo Namasté. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la próxima clase. Namasté, amiguitos. Amiguitos.